Ya continuamos con este show, ya para terminar, a la parte, como ya decía, la parte más misógena que tenemos en este show, y la más divertida de todas, la más cantante y la más hermosa también, y Luces Marina nos trae a quién, a Tamara Eccleston, lo único bueno que hizo ese cabrón, su hija, una modelo de, a ver, quién, háblanos bien, Tamara Eccleston, Tamara Eccleston, la hija de la fórmula 1, como dicen ahí en mi rancho, quién es ese güey, es el de la fórmula 1, es su hija, nació en 1984, tiene más o menos nuestra edad, todavía dentro de mi flujo de poder, va a llegar al tercer piso, y tiene tatuaje de alitas, es una pregunta, es una pregunta, tiene un tatuaje en la mano izquierda, nada más, pero bueno, o sea, bueno, está en ropa interior, entonces igual si es puta, ¿verdad? Pensando en lo que dice, pero que, no, pero no, si no tiene tatuaje, no, entonces igual es puta, igual es modelo, nada más, ya está, a lo mejor tiene el corte del bello y no trabaja y se compra un chingo de cosas, seguro, es un puto, si está medio rasurada, entonces no es medio putada, entonces, no mames, cobra y no cobra, según si le cae bien, a lo mejor si el güey le gusta o no le gusta, igual, si es la empiña es puta por naturales, pero se ve guapa, se me figuró un poco a, es una mujer, es modelo y ya está, ya está casado. Entonces viene la pregunta, güey, ¿te la chaqueteas o no? Deja, busca más imágenes al desnudo, güey, al directo desnudo. Te la chaqueteas, sigo la sección de la pregunta al desnudo. ¿Sí le dedicas cinco minutos a ella o qué onda? No sé, güey. Le dedico la hora completa. Tata, ¿sí te late esta botana o no? ¿Sí te la acabas o no? A ver, vamos a buscar primero, vamos a hacer una investigación más a fondo. Bueno, ya luego nos vemos. Y el hombre de la semana es Daniel Corral, que nos trajo una medalla de plata en el que fue mundial, ¿no? De gimnasia. En el mundial de gimnasia, así es. Fue en, ¿cómo se llama? En Aros, ¿no? No, perdón, no es cierto, en caballo. No, en caballo. Ganó su primera medalla de plata en el campeonato mundial, tras haber finalizado con la segunda mejor puntuación. En la final de caballo con arzones de Amberes. ¿Dónde está? ¿Se imagina lo que decíamos, no? Que es la medalla, una medalla mundial de gimnasia de hombres en hace 70 años, 80 años. O sea, fuera de los, por ejemplo, Estados Unidos y de algunos países europeos. No, pero ya está clasificado para las olimpiadas. Las olimpiadas van a quedar en el lugar 15. De hecho, él en las olimpiadas, en estas olimpiadas... Ojalá no, ojalá no, ojalá. Aunque no se ve como la Denise López, güey, es un ojalá. En las olimpiadas... Que iba corriendo, güey, y llegaba a dar el brinco, güey, y se caía, pácatelo, así de cara, güey. En las olimpiadas de Londres, él estuvo en la final. Él estuvo en la final. No quedó entre los primeros 5 o 7 lugares, pero quedó en la final. Mira, la verdad, es un logro de este cabrón. Porque no hay gimnasia en México y menos gimnasia de hombres. Ay, qué bueno. Entonces, que fíjate que él en una entrevista comentó que realmente hay buen nivel, que a él le ha costado trabajo llegar y que a él le ha costado competir con gente aquí en México. Pero que, sin embargo, a través de la perseverancia y ciertas actitudes, ¿no? Es como el mismo cuate de santo longitud. Ajá, exacto. Es un nuevo güey, es un nuevo caso. Exacto. Pero bueno. Ahí está. Y ya nos estamos despidiendo. ¿Pantía Blanca? Pues fue un gusto compartir esta velada con ustedes. No, pues, me estoy despidiendo. Nuestro público querido, güey. Ulises Marino. No soy misógiles. Ulises Marino. Que se muere ese cabrón. Ok. Pues, Max, las manos. Como siempre, un placer estar con ustedes. Sí, sí, sí. Desde el cuarto de máquina. Y pa. Pues, hasta luego. Y cuidado donde usan el gas pimienta. Pues, en el orden, ¿no? El orden. El orden de los productos. Señoritas que se cuiden. Aquí sí, aquí sí aplica el orden de los productos. Sí, entera. El factor. Sí, entera el factor. Yo soy el navegante y nos vemos en la siguiente. Gracias. ¡Ay, Maggie! La, 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 la. Hey! Drunken pirates, ho. Yelp. Settin' sails to the unknown. We're the sword in one hand and the rum in the other. Off to the matters we go. Drunken pirates, ho. Now hand me that bottle of rum. Now hand me that bottle of rum.